Música Vamos, dando lo mejor de nuestro propio corazón En donde cada latino es un nuevo grito de la guerra Unificando el movimiento, cada acto, cada pensamiento Apostamos al crecimiento, día a día vamos a dar Viejas calles se hicieron y se vuela En una y en otra huella, que dejamos Vamos, vamos, vamos Pateando la vida, juntando Malas y buenas es nuestra destreza en luchar Y resistir Cielo Y el sentimiento que es real Nace que adentro para hacernos llegar A lo más alto del cielo Viene a nuestra convicción, reflejada en nuestra comunión Y alejada del silencio Toda vida sentimiento Llevando el ideal Empujando hacia la libertad Ensoñar hoy puede ser verdad Y tan bonito para hacerlo Viejas calles se hicieron, escuela Vuela en una y en otra huella, que dejamos Vamos, vamos a crear Creando un lugar Donde poder estar Resistiendo el dolor con sangre y pasión para seguir Manteniendonos Manteniendonos Cielo 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 Manteniendonos Manteniendonos Para hacerlo Llegar Manteniendonos Biras Manteniendonos Manteniendonos Hac Cielo ¡No! ¡No!